Hasta que sean incluidas las nuevas zonas residenciales de lotes privados y la actualización del P.O.T. en Algeciras por adquirir el acceso a los servicios públicos e inversión En Neiva se adelantan señalización de glorietas, instalación de pasavías y demarcación de vías Abierta convocatoria del programa Nexo Global que ofrece una pasantía internacional para jóvenes guilenses apasionados por la investigación En judiciales, capturado por al parecer comercializar estupefacientes en el municipio de Palestina y en Neiva una persona se le obstrucció cuando limpiaba el tejado En deportes, delegación guilense de lucha culminó su participación en Juegos Nacionales con oro de Ulián Xtive Norta Con dura competencia, los triatletas guilenses cerraron su participación en Juegos Nacionales Al cierre, avanza la construcción del Plan Sectorial de Turismo para Neiva Alpavisión Noticias, la mejor y más completa información Presenta, Mónica Herrera Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias, La Verdadera Opinión Nuevas zonas residenciales en lotes privados en el municipio de Algeciras tendrán que ser primero incluidos en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para obtener los servicios públicos e inversión social Algeciras cada día se expande con las nuevas zonas residenciales en lotes privados Sin embargo, esas familias tendrán que esperar que el predio sea incluido en la actualización del POT para poder que se les garantice el acceso a los servicios públicos Estas reuniones que se surtieron, precisamente se les indicó a las personas que tienen este propósito que deben tener un stand-by, que tienen que tener la tranquilidad y la espera El municipio se encuentra en este momento en el proceso de la culminación de lo que son las amenazas, vulnerabilidad y riesgo o mejor llamado los ABR que es el insumo fundamental de lo que va a ser la actualización general del esquema de ordenamiento territorial que considerará zonas nuevas de incorporación a zona urbana y que les va a permitir a quienes queden incorporados por supuesto desarrollar proyectos y tener la posibilidad del equipamiento o de los temas de servicios públicos Estos procesos son un poco extensos sin embargo, al legalizarse lograrán obtener también inversión en infraestructura y social Tienen, obviamente hay que tener la prudencia y la espera hasta que no sean incorporados en zona urbana pues no van a poder desarrollar ni tener una licencia de urbanismo y mucho menos licencia de construcción Hay que entender también que la gran expectativa generada a raíz del posconflicto en el municipio de Algeciras al ser el municipio de Algeciras, digamos, uno de los municipios PDET o de Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial pues esto ha llevado a que el municipio hoy día sea altamente receptor de población Posiblemente en febrero del 2020 estos predios serán incluidos Señalización de glorietas, instalación de pasavías y demarcación de vías se adelantan actualmente en la ciudad de Neiva Con una inversión de 2.800 millones de pesos aproximadamente la Secretaría de Movilidad adelanta la instalación de 28 pasavías que ayudarán a la organización del tránsito y a orientar a los conductores En virtud de que el municipio de Neiva adolece de señalización elevada técnicamente diseñada y técnicamente construida para que cumpla el objetivo que tiene que cumplir esta clase de señalización pues la Secretaría de Movilidad se dio a la tarea de organizar un estudio previo para contratar la instalación de pasavías señalización elevada tipo pasavía en la ciudad de Neiva cumpliendo con todas las normas técnicas de calidad y con todas las normas y con todos los materiales que han salido con tecnologías de punta en este momento Este tipo de señalización es apropiada para indicarles a quienes llegan a Neiva por donde deben desplazarse para seguir hacia su lugar de destino sobre todo aquellos que no conocen la ciudad Nosotros iniciamos el proceso que consta de la instalación de 22 pasavías en la ciudad Ya estamos instalándolos, ya llevamos alrededor de 6 instalados y vamos a seguir trabajando hasta diciembre para terminar de instalar los inicialmente contratados que fueron 22 más una edición que se hizo de 6 pasavías más Vamos a tener 28 pasavías instalados en la ciudad de Neiva Además de eso, complementar una señalización horizontal en las glorietas volver a demarcar esas glorietas para orientar a los usuarios de la forma como deben acceder a una glorieta para minimizar los riesgos por supuesto y los pasavías pues para orientar a propios y turistas cómo se deben desplazar en la ciudad para desde el momento mismo que entran hasta cuando van saliendo para otra ciudad que es el problema que a veces presentan los que no conocen Los pasavías cuentan con todos los requerimientos exigidos por la norma y con los mejores materiales para garantizar su durabilidad en el tiempo Abierta convocatoria del programa Nexo Global que ofrece una pasantía internacional por 6 meses en áreas de investigación para los jóvenes del departamento La Gobernación del Willi y Colciencias tiene abierta la convocatoria del programa Nexo Global que ofrece una pasantía internacional por 6 meses en las universidades Science Beauty y Purdue en Estados Unidos en áreas de investigación para enriquecer la vocación científica de los jóvenes del departamento La beca pasantía cubre gastos de etiquetes aéreos desde Bogotá hasta su destino alojamiento y sustento, seguro médico, costos de pasantía y un curso intensivo de perfeccionamiento de idioma extranjero de 180 horas La convocatoria estará abierta hasta el jueves 12 de diciembre a las 4 de la tarde Beneficia a 20 estudiantes de pregrado en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ciencias agropecuarias y de ciencias sociales con investigaciones en temas relacionados con la construcción de paz y desarrollo regional Requisitos Tener entre 18 y 27 años de edad Tener un promedio ponderado a su pregrado, no menor a los 3.8 puntos Haber cumplido entre el 70% y el 85% de los créditos académicos Ser miembro activo de un semillero de investigación de la institución a la que se encuentra matriculado Nivel de inglés B1 certificado Ser huilense Presentar un ensayo de motivación asumiendo su compromiso con la pasantía A continuación, conozcan los hechos judiciales más relevantes registrados en Neiva y el departamento del Huila durante el pasado fin de semana Cuando realizaba limpieza en el techo de su vivienda, así como en las canaletas, un hombre perdió la vida luego de ser alcanzado por un cable de alta tensión El oxizo fue identificado como Yesid Marroquín Charri, de 69 años de edad, residente en la vereda El Triunfo El hecho se registró en horas de la mañana del pasado domingo en la finca Canadá de la vereda El Triunfo en el corregimiento del Caguán Hasta allí fue necesario que se desplazara personal del cuerpo oficial de bomberos de Neiva, así como operarios de la electrificadora El Huila para suspender el servicio de energía y así poder rescatar el cuerpo Uniformados de la policía en planes de registro y control desplegados en la zona céntrica de Palestina lograron la captura de Javier Urbano Zamante, 20 años de edad, en momentos en los que en un bol soportaba 11 dosis de marihuana tipo Creepy con un peso de 90 gramos y 3 de clorhidrato de cocaína, es decir, perico, con 4 gramos Este individuo era conocido en la zona como el distribuidor de estupefacientes en establecimientos de comercio de licor instituciones educativas y zona rural, más específicamente en la vereda La Primavera El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía Uri de Pitalito como presunto autor del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes Por su parte, funcionarios del CTI de la Fiscalía hicieron efectiva la orden de captura contra Anderson Fabián Medina Hernández por el delito de homicidio agravado en hechos ocurridos en Campo Alegre Según se conoció, Medina Hernández habría atacado el pasado 26 de mayo con un arma cortopulsante hiriendo gravemente a Giancarlo Serrano cuando se encontraba a las afueras del establecimiento público conocido como El Balso en la vereda La Caraguaja del municipio de Campo Alegre Pese a que Giancarlo fue trasladado hasta el Hospital del Rosario, este falleció debido a la gravedad de las heridas Visite nuestra página web www.alpavision.com.co y encuentre las emisiones de Alpavision Noticias, Información Institucional de Interés, Soporte Técnico y Servicios Comerciales No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como Alpavision Noticias Neiva Hacemos una breve pausa comercial y al regreso toda la información deportiva con Wendy Vaquero desde la ciudad de Cartagena en los Juegos Nacionales 2019 Ya regresamos El momento de tener vivienda propia es ahora Primavera Verde Apartamentos Ubicados en el norte de la ciudad Visite nuestra sala de ventas Carrera Séptima Número 7946 Construye Constructora con Concreto Comercializa Inmobiliaria Buritica Celular 316-740-1748 Super Cristal Todo en Cristalería Losa Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y Belleza Para su hogar Nuestro nombre respalda su compra Calle Octava Número 336 Visita Super Cristal Se adelantó la Navidad en Alpavisión Sortearemos una espectacular, práctica y hermosa Motoleds último modelo Tú puedes ser el ganador Sorteo, primer grupo de finalistas, viernes 29 de noviembre a las 4 pm en el programa Gózate la tarde Solo estando al día en el pago de la factura de la factura de Alpavisión y diligenciando el siguiente formato Recórtalo y depósitalo en la urna ubicada en la oficina de Alpavisión, calle 6 a número 4 Coalpa, cooperativa de aporte y crédito, una nueva opción para hacer realidad tus sueños Pregunta por nuestros servicios de créditos Libre inversión Emergentes Compra de cartera Socialpa Educación Turismo Salud y recreación La cultura del ahorro depende de todos Coalpa, calle 6 a número 14 a 53, barrio Altico Informes 317-423-9270, 316-238-0740 Decora tu casa alusiva Alpavisión, el mejor concurso del fin de año Junto a tu familia y con la mejor creatividad te podrás llevar Orquesta en vivo, lechona para 100 personas y una caja de licor Fecha de inscripción hasta el 12 de diciembre Presenta las fotos de la decoración con los datos del usuario en la oficina principal Decora tu casa alusiva Alpavisión ¡Prepárate! Hola que tal amigos, bienvenidos a los deportes Alpavisión Noticias Los saludo desde la hermosa playa de Manzanillo aquí en la ciudad de Cartagena Con este cubrimiento especial de los Juegos Nacionales 2019 Les cuento que el departamento del Huila consiguió otra medalla de oro Esa vez por parte de Julián Steven Horta de la disciplina de lucha Obteniendo en total 14 medallas ese deporte aquí en Juegos Nacionales Julián Steven Horta en el último día de las justas de lucha en Juegos Nacionales Logró que en el Coliseo Rocky Valdés sonara por tercera vez el himno del Huila Cuando derrotó en la categoría de 67 kilogramos a Maikol Toro Castañeda de Antioquia Fueron combates muy apretados con rivales muy duros El primer combate me tocó contra Bolívar Fue un combate bastante apretado, quedamos 5-5 ganando yo Porque el que empata gana, entonces fue un combate apretado El otro combate apretado fue la final en la cual fue contra el rival de Antioquia Pues al final lo pude terminar 10-1 Pero fue un combate muy apretado porque el rival es bastante complicado para luchar Con tres medallas de oro la delegación huilense de lucha cerró su participación en Juegos Nacionales Divididas entre Arbey Alarcón, André Olalla y Julián Steven Horta Siendo el departamento una potencia en esa disciplina a nivel nacional A seguirme preparando ya que ahora pronto viene el chequeo para Selección Colombia Mayores Entonces con toda la fuerza y la voluntad de Dios para meterme a la Selección Colombia el próximo año Y fueron muy buenos resultados, gracias a Dios se dieron las cosas Pues esperábamos más pero las cosas, los resultados estuvieron muy buenos, gracias a Dios En horas de la tarde los luchadores arribaron a la capital bambuquerada América Con la satisfacción de haber logrado 7 medallas de bronce, 4 medallas de plata y 3 medallas de oro Triatletas élites del departamento del Guila finalizaron su participación en Juegos Nacionales Con la prueba Sprint Los tres deportistas lograron finalizar esa dura competencia justamente en esta hermosa playa de Manzanillo Con un sol inclemente En las playas de Manzanillo se realizó la prueba Sprint masculino de triatlón Que constaba de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros en atletismo Es bastante caluroso, yo creo que es un factor que para muchos es en contra Más en la hora que corrimos, casi al mediodía, entonces pues puede ser un factor de pro en contra de muchos deportistas y de muchos rivales Entonces pues para mí en esta vez fue algo como muy positivo Yo creo que esto ayudó también a que el rendimiento también creciera muchísimo La parte de la natación fue bastante dura, muchos golpes Creo que es como un rim de boxeo donde muchas personas no ven desde aquí, desde la playa pero allá adentro es otra lucha Los deportistas pagaron penalización de 15 segundos, sin embargo Ricardo Mosquera logró destacarse en la casilla sexta Mientras que Luis Vidal e Ismael Banegas no lograron una buena marca pero lograron finalizar la competencia Primero que todo, un poco desilusionado porque no era lo que tenía en mente hacer Venía con el nivel que yo pensaba que podía meterme entre los primeros de la categoría élite Pero no sé, problemas como en el viaje, también a la hora del congreso técnico nos sancionaron con un tiempo en el parque de bicicletas Y eso también me agotó, por decirlo así, y no pude conectar el lote con el que salí Y después el sol, fue muy duro, el calor fue tremendo y me mató Mañana 26 de noviembre cerrá la prueba de relevos por equipos mixtos en la que participarán Ismael José Banegas, Lina Nieto, Yais Abulla y Ricardo Valderrama a partir de las 9 de la mañana Luego de su intervención en Juegos Nacionales, la tenista avulense María Camila Torres viajó para poder disputar el torneo Copa Pereira de Tenis durante esta semana María Camila Torres, luego de finalizar su participación en Juegos Nacionales en instancias de cuartos de final Viajó a Pereira para cumplir con la Copa Pereira de Tenis que inició este lunes 25 de noviembre La preparación previa a este evento deportivo la realizó en Cartagena Pensando en obtener buenos resultados y que estos les sirvan de fogueo para finalizar el año competitivo con los Juegos Supera Tintercolegiados La Copa Pereira es una competencia junior categoría 5 que finalizará el 30 de noviembre En Neiva, el equipo Surnei representará al departamento del Huila luego de quedar campeones departamentales Ahora participarán en la Copa Nacional de Pony Fútbol que se realizará en Bogotá El equipo Surnei de Neiva brilló en el torneo departamental de la Copa Pony Fútbol que se realiza entre las categorías del 2006 Donde vamos a hacer la participación desde el día 27 al 6 de diciembre, 27 de noviembre, el 6 de diciembre Vamos a tener la oportunidad de representar nuestro departamento con nuestra categoría Y esperamos dar lo mejor, que nuestros deportistas den lo mejor para hacer esta participación Y dejar en alto el nombre del fútbol huilense, del fútbol opita El equipo se está preparando con un grupo de profesionales que permitirán conseguir buenos resultados para el Huila En representación de este club que fomenta el deporte en la región Venimos trabajando de la mano del profesor Duvernay García, Dagoberto Ortiz, Julián Quiza Mejorando Gilbert Lozada, el preparador de arquero, mejorando día tras día para poder salir El profesor Juan Carlos Díaz también ha estado en el proceso, entonces esperamos que nuestros deportistas hagan una buena presentación El equipo ya está en Bogotá, donde disputarán esta final nacional que va desde el 27 de noviembre al 7 de diciembre Esta ha sido toda la información deportiva desde esta hermosa playa de Manzanillo aquí en la ciudad de Cartagena Me despido, mañana nuevamente tendremos mayor información deportiva de este cubrimiento especial de Juegos Nacionales Un abrazo cordial y feliz noche El momento de tener vivienda propia es ahora Primavera Verde Apartamentos Ubicados en el norte de la ciudad Visite nuestra sala de ventas Carrera Séptima, número 7946 Construye, constructora con concreto Comercializa, inmobiliaria Buritica Celular, 316-740-1748 El río Las Ceibas cuenta con un plan de ordenación y manejo de la cuenca Un instrumento de planificación territorial que permite proteger el afluente que surte de agua a los neibanos 8.058 hectáreas adquiridas con fines de conservación Implementamos sistemas productivos sostenibles Garantizamos en calidad y cantidad el agua a los neibanos Obras para la mitigación para la reducción del riesgo Trabajo articulado con las comunidades e instituciones Ayúdanos a conservar Las Ceibas, nuestro río Se adelantó la Navidad en Alpavisión Sortearemos una espectacular, práctica y hermosa motoleds último modelo Tú puedes ser el ganador Sorteo, primer grupo de finalistas Viernes 29 de noviembre a las 4 pm En el programa Gózate la tarde Solo estando al día en el pago de la factura de Alpavisión Coalpa, cooperativa de aporte y crédito Una nueva opción para hacer realidad tus sueños Pregunta por nuestros servicios de créditos Libre inversión Emergentes Compra de cartera Socialpa Educación Turismo Salud y recreación La cultura del ahorro depende de todos Coalpa Calle Sexta Número 14A53 Barrio Altico Informes 317-423-9270 316-238-0740 Super Cristal Todo en cristalería Losa Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza para su hogar Nuestro nombre respalda su compra Calle Octava, número 336 Visita Super Cristal Continuamos en Alpavision Noticias con más información En el auditorio de la Cámara de Comercio de Neiva se llevará a cabo el encuentro de las diferentes entidades turísticas para la construcción del Plan Sectorial de Turismo La Alcaldía de Neiva hará entrega oficial del Plan Sectorial de Turismo que construyó la Secretaría de TICS y Competitividad de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como el Fondo Nacional de Turismo Este proyecto tan importante para nuestra ciudad de Neiva, capital del río Magdalena Recordemos que este fue un proyecto que se concibió durante el año pasado Por instrucciones por supuesto del doctor Rodrigo Lara Sánchez En donde queremos dejarle a la ciudad ese plan sectorial, esa hoja de ruta en el tema turístico de nuestro municipio de Neiva Este plan se convierte en la nueva ruta de turismo que le permitirá al municipio proyectarse a 10 años Haciendo las gestiones e inversiones pertinentes para potencializar la riqueza turística de Neiva Que va a permitir de una u otra manera una hoja de ruta clara en donde nos tenemos que focalizar como municipio Por supuesto como clúster turístico de esta zona tan importante Ver también reconocer como municipios aledaños a nuestra ciudad también hacen parte fundamental en el desarrollo del territorio del turismo En el auditorio de la Cámara de Comercio de Neiva a partir de las 8 de la mañana A continuación les presentamos los indicadores económicos Indicadores económicos Dólar 3.318 pesos con 47 centavos Bajó Euro 3.691 pesos con 37 centavos Subió Café Un dólar Con 7 centavos Subió Petróleo WTI 56 dólares Con 50 centavos Bajó Los ciudadanos que viven cerca a ríos y quebradas deben estar alerta y preparados por la temporada de lluvias Además acatar las siguientes recomendaciones En Neiva se reportan lluvias atípicas, es decir que hay días de sol intenso pero otros días se reportan fuertes lluvias Por esa razón los ciudadanos deben tomar medidas para evitar el colapso de las alcantarillas por las basuras Hemos tenido lo de siempre, inundaciones de vías por escombros y basuras que se quedan en el piso, las arrastra el agua y tapa las alcantarillas Caídas de árboles Hemos tenido colapsos de algunos techos porque la gente no ha hecho caso de limpiar las canales, las bajantes, los techos De todas las hojas que quedaron en la temporada seca El problema del intercambiador De luna verde donde también hay carros que siguen cayendo ahí La gente dice que es que de noche o cuando está lloviendo no ve y se meten Y cuando se dan cuenta es que se apagó el carro y están con el agua a la cintura Asimismo las personas que reciben cerca de ríos y de quebradas deben estar preparados ante las inundaciones o deslizamientos Tener alerta en las orillas de los ríos y las quebradas Ha habido aumento del caudal sobre todo en la ceiba porque ha llovido en la cabecera Pero todo manejable, todo dentro de lo normal La gente que vive en las orillas sobre todo lo de asentamiento ya saben que cuando comienza a llover hay que evacuar Según el IDEAM las lluvias continuarán hasta las primeras dos semanas de diciembre En Neiva se han reportado 10 notificados 40 familias evacuadas por riesgos de deslizamiento y 3 más por incendios Gracias a todos ustedes los televidentes por acompañarnos en una emisión más de Alpavisión Noticias De las 8 de la noche con repetición a las 10 de la noche Síganos a través de nuestro canal de YouTube como Alpavisión Noticias Neiva Y a través de la señal en vivo de nuestra página web oficial Asimismo los invitamos a descargar nuestra aplicación desde su Play Store como Alpavisión HD Recuerden que somos el único canal de televisión por cable de la ciudad En Neiva y el Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!